Por fin ya tenemos comunicado oficial para la nueva skin Galaxy Copa Galaxy de Fortnite para jugadores de Android Este 25 y 26 de julio dominen Fortnite en Galaxy y únanse a los propietarios de celulares Galaxy en un torneo de Fortnite Para tener la oportunidad de ganar un atuendo y un papel nuevos antes que cualquiera Atuendo y papel de Galaxy disponerles primero para los mejores jugadores de la Copa Galaxy de Fortnite ¿Cómo participar en la Copa Galaxy? La competencia de la Copa Galaxy está abierta para todos los jugadores elegibles de Android Que usen dispositivos compatibles con Fortnite Los jugadores también deberán activar la certificación de dos factores en la cuenta de Epic Para obtener más información sobre la Copa Galaxy lean al reglamento oficial Durante la Copa Galaxy los mejores jugadores de cada día tendrán la oportunidad de obtener el atuendo explorador a Galaxy Todos los jugadores que participen en un mínimo de 5 partidas recibirán el papel Galaxy Los ganadores regionales diarios se determinarán de la siguiente manera Europa los 10.000 mejores jugadores Estados Unidos estos los 7.500 mejores jugadores Oeste los 2.500 mejores jugadores Latinoamérica 2.500 mejores jugadores Asia 1.250 mejores jugadores Medio Oriente 1.250 mejores jugadores Oceanía los 1.250 mejores jugadores Nota, el atuendo explorador a Galaxy y los accesorios estarán disponibles en la tienda de objetos más adelante Descarguen Fortnite hoy en sus dispositivos Android y empiecen a practicar Si tienen un dispositivo Samsung pueden descargar Fortnite desde Galaxy Store Echen un vistazo a la sección de Android en las preguntas frecuentes de Fortnite Para evitar más información sobre descargas y compatibilidad de dispositivos si no han jugado Fortnite en Android Echen un vistazo en nuestra guía de inicio de Fortnite por dispositivos móviles Incluye consejos sobre cómo empezar con su control de juego preferido Para obtener todos los detalles sobre el torneo Copa Galaxy en su región Entren a Fortnite con su dispositivo Android y diríjanse a la pestaña de competir En el juego nos vemos el 25 y 26 de julio en el torneo Recén se acaba de actualizar Fortnite a la versión 13.30 Y estos son los objetos filtrados que traerá aparte la exploradora Galaxy Por lo que ven es un pico, los picos duales, planeador y la mochila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!